Hola, yo me llamo Samuel, estoy aquí en el médico de la doctora Marisol y me van a revisar y me mandaron los botones para que no me dé el brote. El tratamiento me fue bien, me cambié todo, me echaron dos zapis y me echaron agua. Gracias por ver el video.